Y si tengo a casa, y tengo yo, que siempre quien ya lo faendra, y tengo que hacer lo que se ag intestino, y si voy a crecer, con acertiso si volviendo, y si van a ser tuning, La rueda de regreso para cantar una vuelta Es un muestre, el cielo La rueda de regreso para cantar una vuelta La rueda de regreso para cantar una broader La rueda de regreso para cantar una vuelta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!